Será un partido relajado y sin la furia competitiva a la que está acostumbrada la afición del Mad Croc. Pero eso sí, habrá emoción contenida y seguro que muchos recuerdos de aquellos seis partidos de 1992. Entonces, como recuerda José Quintana, en aquel año alcalde de la ciudad y artífice de que el equipo jugara en ella, la afición tuvo mucho que ver con el éxito del partizán. Su apoyo contribuyó a que se hicieran fuertes en los partidos de casa. Yo creo que gran parte del éxito que ellos terminan consiguiendo tiene que ver porque, gracias al público de Fuenlabrada, el partizán se hace aquí fuerte, se hace un equipo fuerte de siete partidos que juegan en Fuenlabrada, seis se ganan. El alcalde de la ciudad, Manuel Robles, ha recibido en el ayuntamiento a una representación del partizán recordando lo que supuso para Fuenlabrada ser sede de este equipo en momentos tan delicados. Fue un honor alojarles en esta dura etapa y arroparles, ha dicho además. Fue también el inicio de la gran afición al baloncesto que hay en la ciudad. Y bueno, pues también el hecho de que el partizán estuviera aquí jugando la Copa de Europa significó un inicio de una gran afición al baloncesto en la ciudad, que bueno, pues que perdura hasta la fecha, y pues ha sentado lo que se tiene que ver el baloncesto en la ciudad como un deporte de masas en Fuenlabrada. El presidente del partizán y antiguo jugador de aquel equipo, el director deportivo y exjugador, L'Adam Siloboat, el capitán y el entrenador y el exjugador Nicola Loncar, han estado presentes en la recepción municipal. Loncar ha aprovechado para recordar cómo la afición les animaba incluso cuando jugaban contra equipos españoles. Nos conectamos con la afición enseguida y sentimos un gran cariño por parte de toda la gente de Fuenlabrada y bueno, acabaron apoyándonos a nosotros contra juventud, contra estudiantes, contra los equipos españoles. Antes de comenzar el encuentro, autoridades y jugadores ofrecerán al público aquella ya mítica Copa de Europa de hace 20 años.